Hola guapa Bueno pues vamos a empezar el curso, ya están aquí los alumnos, han venido ya Pasad, pasad Los dos, los dos, ¿no te llamabas? Sí Y el otro alumno que tenemos, dos alumnos Bueno, pues ya sabéis un poco de lo que va el curso, el curso es de seducción ¿Y qué queremos? ¿Eh? Seducción ¿Qué queremos? Tienes que responderme, vosotros ¿Por qué lleva usted los pies al aire? Vamos a empezar, mejor Se han comprado unas libretas, ¿vale? Para que apuntéis los consejos, ¿eh? Que son con corazoncitos Por lo de la seducción Entonces, voy a apuntar, voy a ir dando los consejos todos Porque esto es muy importante que sea un curso muy visual Incluye el curso todas las cosas que yo voy a decir en la pizarra ¿Vale? Todas las gráficas, todo como para que vosotros podáis Sí Como hacer una idea de cómo hacer cada paso, ¿vale? Sí, que es más visual Por ejemplo ¿Qué pasa, por ejemplo? No, vosotros estáis en la calle Y por ejemplo, viene, a lo mejor, una chica ¿Vale? Entonces, vamos a poner aquí la chica O sea, voy a dibujar aquí una chica, ¿vale? Y yo voy a explicar Cómo tenemos que acercarnos a ella Bueno, vosotros tenéis que siempre, si estáis, a lo mejor, con una mujer Proyectar siempre Proyectar siempre Proyectar No sé, no, no, no Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un descanso Ya hoy dejamos la clase, ¿vale? Bueno, no lo he presentado, soy Jonathan de Reyes Que el curso de mi primo es mucho más caro Son 700€ Y vosotros estáis haciendo el curso por 5€ Entonces, bueno Ya podéis, si queréis Muchas, muchas gracias Entonces Sí que es verdad que ya, con la clase de hoy Me he presentado, ¿vale? Y os he explicado un poquito de qué va el curso Ya, digamos que esta clase Ya, más o menos Os debo como media clase Porque esta clase ya es como Ya he dado media Entonces Pues, os debo otra media de esta clase Porque, bueno Con los problemillas técnicos que ha habido Pero ya media clase está dada, en realidad O sea, ya no os debo una clase entera Os debo media, ¿vale? Venga Venga, muchas gracias Pues nada, parece que... Que hemos hecho la cosa ¡Suscríbete al canal!